Llegamos, nos quedamos y triunfamos porque lo hicimos mejor. Ahora tenemos el supermercado más grande en el Bronx. Te lo decimos en inglés y también en español. We are the best. Somos lo mejor. Tú eres parte de la historia, Penn, y celebra con nosotros. 1850 Giron Avenue, casi esquina 176. Aquí no hace falta nada. Lo tenemos todo. Los productos que tú compras a los precios que nadie te puede dar. Antillana Superfood, el más grande, el más elegante, el más conveniente. Extra Jumbo Marketplace, 347-270-0666. Ven y celebra con nosotros. Que hoy vengo con menos dinero y me voy feliz.